La rebaja en la tarifa de energía eléctrica significará para el sector panificador del país la estabilidad en el precio del pan y la cobertura de algunos déficit de los panaderos. Esta rebaja lo que viene a ser es un paliativo, viéndolo desde el punto de vista económico. ¿Qué significa? Que la panadería que estaba ahogada ya no va a quebrar, ya se va a estimular porque tiene una pequeña rebaja entre un 10%. Si tenía pensado y ahogado que él iba a subir, pues no sube, se mantiene. El empresario advirtió que capacitarán a los panaderos para vigilar que la rebaja realmente llegue a los consumidores y sea aplicada correctamente por la empresa distribuidora de energía. Ojalá que los señores de Unión Fenosa nos lean bien esos medidores, porque también nosotros como gremio le enseñaremos al panadero a leer esos medidores para que no le dé vuelta, porque las intenciones del gobierno se pueden quedar en la mano de Unión Fenosa. Entonces hay que aprender a leer esos medidores para toda la población de Nicaragua. Gracias.